Hoy puedo comprender que injusto que es el tiempo Llevándome a vivir en esta situación Podría yo tener la dicha entre mis manos Pero no puede ser, existe una razón Te puedo yo querer como nadie te quiso Y puedo ser quizás tu última ilusión Pero prefiero dar la espalda a mi cariño Porque no puedo yo romper tu corazón No quiero dar mi amor para luego quitarlo No quiero yo acosar de nuevo tu dolor No quiero cometer lo que otros cometieron Porque yo pienso que mereces lo mejor Prefiero, prefiero contener todo lo que yo siento Y sin soñar contigo vivir la realidad Podría amarte tanto, quedarme sin aliento Pero no puede ser Me doblas en edad No quiero dar mi amor para luego quitarlo No quiero yo acosar de nuevo tu dolor No quiero cometer lo que otros cometieron Porque yo pienso que mereces lo mejor Me doblas en edad Prefiero contener todo lo que yo siento Y sin soñar contigo Y sin soñar contigo vivir la realidad Podría amarte tanto, quedarme sin aliento Pero no puede ser Pero no puede ser Me doblas en edad 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 Me doblas en edad